Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en el misterioso mundo de los pueblos fantasma aquí mismo, en Maldinas. Imagina caminar por una ciudad donde los únicos pasos que escuchas son los tuyos. Suena espeluznante, ¿verdad? Pues abróchense los cinturones porque es exactamente a donde nos dirigimos. Primera parada, el pueblo olvidado de Elvido. En su día un centro bullicioso, Elvido ahora está desierto, con sus calles llenas de mansiones en ruinas que susurran secretos de un pasado grandioso. Imagínense las historias que estas paredes podrían contar si hablaran. Continuando, nos encontramos en los callejones sombríos de sombra. Conocida por su silencio inquietante, sombra te transporta en el tiempo. Los letreros descoloridos, las tiendas cerradas... Es como si el pueblo se hubiera detenido en los años Sixty. No solo es lo que ves, sino el silencio de sombra lo que te acelera el corazón. A continuación, exploramos el enigmático pueblo de misterio. Conocido por sus intrincados grafitis, cada obra de arte cuenta una historia de rebeldía, sueños y decadencia. Al caminar por misterio, no puedes evitar sentir una mezcla de asombro y tristeza. Es un hermoso recordatorio de lo vibrante que fue este lugar. Nuestra penúltima parada es en el pueblo costero de Marvacio. En su día un popular balneario, ahora las playas están intactas, los centros turísticos abandonados. El aire del mar mezclado con la sensación de abandono, crea una atmósfera inquietantemente hermosa. Es surrealista ver un lugar así, vacío de vida pero lleno de recuerdos. Finalmente, terminamos nuestro viaje en el pueblo más misterioso de todos, secreto. Se rumorea que es un refugio para tesoros escondidos y misterios sin resolver. Secreto es la personificación del sueño de un explorador urbano. Cada esquina esconde una pista potencial, cada sombra podría ocultar una historia. Estos pueblos fantasma no son solo espacios vacíos, son cápsulas del tiempo, cada uno con un pedazo de historia, esperando a ser descubierto. Son lugares como estos los que nos recuerdan el cambio constante en nuestros paisajes urbanos y las historias que dejamos atrás. Gracias por acompañarme en este inquietante viaje a través de los pueblos fantasma de Maldinas. Hasta la próxima, sigan explorando, mantengan la curiosidad y como siempre, cuídense mucho. No olviden darle al botón de me gusta, suscribirse y tocar la campanita para más aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.